Este lunes a las 5 y 30 Yo quiero que todo mundo sepa que ya eres mío Todo el mundo Yo ya sé a quien le voy a avisar Julia no está dando pie para que Arturo la molesta Es lo que ella te dice Creo que ya empecé a entender por qué Arturo se quiere librar de ti Usted siempre me quiso para ayer Si me ayuda puede salir muy beneficial ¿Qué me ofrece ese cambio? Dinero Pasión y poder Este lunes a las 5 y 30 En ATV ¿Qué me ofrece ese cambio?